¿Kili González es un líder negativo y por eso está afuera? Él lo sabe, yo lo conversé, él sabe. Yo cuando me hice cargo de todo esto hace 15 días, yo sabía de que me jugaba algo muy importante. O sea, todos los títulos, toda mi carrera, estaban en juego. ¿Por qué? Porque la situación de central es difícil, futbolísticamente hablando. Hay inconvenientes en el plantel y lógicamente las cosas no salían como todos esperábamos. Lo de Lucho y Brown se puede decir que es una cuestión anímica además de un poco física. Pero más anímica que física, ¿sí? Sí, porque son dos chicos que yo lo tuve en las inferiores, los conozco, a los dos. ¿Sabes quiénes son? Sé quiénes son, sé que son gente de bien, son buenas personas. Inclusive yo charlé hoy con ellos, charlamos con los muchachos y... Bueno, entendieron que siempre un jugador de fútbol tiene etapas que anda bien, que anda mal. Bueno, es entendible. El técnico viene, puede poner, sacar. Para eso lo traen a uno. Pero lo del Quiri González, estamos entendiendo, interpretando, que no es futbolístico. ¿Qué pasa por otro lado? Mirá, yo... Con Cristian, él empezó a jugar cuando yo estaba jugando. Y yo creo que él, de mí, aprendió muchas cosas. Este... Yo siempre que fui el ídolo de central, o cuando me puse la camiseta de central, traté de dejarlo mejor para el club, para la gente, para los compañeros que estaban en el plantel. Uno por ahí, para que el grupo sea adelante, todo lo demás, yo siempre... Enumerando detalles muy puntuales, en cuanto a un esfuerzo de un entrenamiento personal, cuando vos eras jugador, y todo lo que lograste. Yo tengo que ir interpretando lo que vos vas diciendo. El Quiri González, no. O sea, no quería entrenar, o siempre tenía historias muy personales en los horarios cuando vos establecías las prácticas. Yo cuando nosotros asumimos, él nos venía jugando. O sea, yo lo pongo con ferro... Sí, le cuentan directo, por lo menos. Previo a esto, varias charlas, imagínate que son los referentes. Y, bueno, creo que yo pensé que a uno cuando te dicen o te hablan con la verdad, como uno siempre ha ido en un plantel, yo creo que vos podés contar con todos los jugadores. Pero bueno, en este caso, siempre molestan las concentraciones, siempre los viajes, siempre... A él siempre le molestaban. Siempre hay un problemita, ¿viste? Entonces, si nosotros decimos que somos 25, que los 25 pueden jugar, y hay uno que te está jodiendo, que siempre con problemas, siempre con una cosa, con otra, entonces no te sirve. Entonces uno siempre opta por marginar a esa persona y... Sí, son decisiones que hay que tomar. Hay que tomar, sí, sí. La cabeza del grupo, porque si no se respeta la cabeza del grupo, quien dirige en este caso, bueno, es la anarquía. Y seguro, porque yo creo que si las cosas hubiesen estado bien, primero yo no estaría acá hablando con ustedes de Central. O estaríamos hablando, a lo mejor, como a la amistad que tenemos. No estaría de técnico, Central estaría en otra situación.